Protección Civil de Usulután estableció una reunión con el Tribunal Supremo Electoral, la Policía Nacional Civil, autoridades militares y personal de salud, para establecer diferentes protocolos que se llevarán a cabo las próximas elecciones el 28 de febrero. Nos han convocado este día a Protección Civil para coordinar a los diferentes actores que vamos a tener de inherencia en lo que es el desarrollo de las elecciones del 28 de febrero. Entendería yo que es para coordinar con la Policía, la gente de salud, Protección Civil y las demás instituciones que tenemos que actuar directo en lo que es el desarrollo de las elecciones y poder coordinar esfuerzos para que se lleve a cabo el desarrollo de las mismas de una manera pacífica. Según el presidente departamental del Tribunal Supremo Electoral de Usulután, hasta el momento no se han presentado ningún tipo de incidentes, como los que se han presentado en otros departamentos del país. Bueno, pues hasta el momento no hemos tenido lo que es de conocimiento público, algunos problemas con lo que fue la transmisión en su momento de parte del tribunal y nada más eso. De parte de nosotros pues hemos tratado de coordinar los esfuerzos para que la gente que va a ser parte del desarrollo, por ejemplo de las juntas electorales municipales, se les dio la juramentación respectiva por mi parte y de parte de los compañeros y se les está entregando este día, a partir de las 10 de la mañana se va a entregar lo que son los gafetes, vea, hay algunas credenciales que todavía falta que entregar. Los procesos que se han llevado a cabo con anticipación hasta el momento, han sido con el fin de que vayan avanzando con las bases de lo que se realizará en las elecciones. De la manera de integrarse, por lo menos con tres miembros, mientras los demás se incorporan, para empezar el desarrollo del trabajo que están coordinando junto con los de la DOE, que es la Organización de Desarrollo del Tribunal, para ver que los centros de votación estén en las condiciones respectivas, ellos como juntas electorales municipales cumpliendo sus funciones. El Tribunal Supremo Electoral junto a estas instituciones pretenden que en las próximas votaciones se mantengan además los protocolos de bioseguridad y que la población pueda emitir el sufragio con total tranquilidad. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.